hola amigos y el día de hoy vamos a probar lo que es el free fire en la nueva actualización vamos a probarlo en un xiaomi redmi 8 ya me lo habían pedido anteriormente que lo probaran redmi 8 algo así y bueno vamos a ver para que vean que éste es un xiaomi aquí está el modelo y éste la ram el almacenamiento como se nos hace que un el procesador y todo lo que trae el teléfono de 8 núcleos vamos a irnos a para el android cerrar esto 3 android 9 y lo que es el parche de seguridad bueno la batería también aquí está y vamos a ir probando lo que es el free fire vamos a ir viendo qué tal lo abre está donde lo aporta y todas esas cosas no olviden suscribirse amigos comentar dejar su like para que estén apoyando y también yo le había hecho una pregunta en una encuesta en el canal si usted crea que lo volviera a saludar en los vídeos y la mayoría me votó que sí entonces ahora voy a saludar al final del vídeo dos personas y si ustedes también crees que los saluden déjamelo en los comentarios en este vídeo o en cualquier otro y lo estaré anotando para saludarlos en un próximo vídeo obviamente que a veces que no se pueden saludar en el vídeo siguiente ya que hay vídeos ya grabados de los días y también obviamente que no sepa saludar a todo el mundo porque muchas veces tratan de pedir saludos dos tres veces en varios vídeos y no se puede vamos a ver vamos a hacer una pregunta bueno no me deja hacer la línea vamos a poner otro modo vamos a ponerle no me deja confirmar tampoco no se porque no me deja hacer ningún nombre ahora sí amigos no me deja iniciar no sé por qué no anda muy bien en los servidores bueno ya que estamos aquí vamos a meterlos en modo dúo vamos a probarlo y después vamos a hacer otro vídeo mostrándolo obviamente jugándolos a gráficos al máximo en este vídeo vamos a jugar así normalmente obviamente al final del vídeo vamos a ver con qué gráfico estamos jugando y hasta dónde soporta vamos a esperar un poquito bueno amigos aquí estamos vamos a esperar un poco a ver que sale a ver qué pasa la verdad este teléfono se los recomiendo bastante amigos les dura bastante la fila si se ponen a jugar obviamente que también les va a durar un poco más de los demás teléfonos sobre todo más que los iphone ya que obviamente tiene una pila muy grande 5 miliamperios es bastante pila vamos a esperar un poco más aplicar que la partida y yo quiero los jalones del principio pero no pasa nada aquí la mayoría de los teléfonos que les pasa eso al principio vamos a ver qué pasa y tratar de caer en una parte donde pueda agarrar más rápidamente y va a caer en el puro agua dirígete hacia allá hacia la parte del puente vámonos tengo que mover porque si no me van a matar vamos a meter por aquí se me hace por aquí debe haber un poco de armas y en aquella parte de aquel lado vi que hay uno estamos en modo dúo en los gráficos no se ve en su gráfico estamos ya que no me he fijado como les comentaba al final del vídeo no vamos a fijar a ver en qué gráficos estaba el teléfono por defecto por esta parte cayó aquí no hay nada, ah sí, sí, te va a mojar más recuerden amigos que esta es una prueba del dispositivo ya se los he dejado muy en claro y hay personas que no lo entienden pero bueno el personaje por más que les explica a uno al parecer no entienden que es una prueba no se trata de decir más bueno, más malo, lo que tú quieras que si eres manco o si no se trata de probar los teléfonos para ver hasta que gráficos soportan hay que personas que me preguntan que teléfono pueden comprar para poder jugar el que es el Free Fire y otros juegos pues se trata de responder eso más que nada bueno, yo creo que acá hay una parte muy lejos no, estoy en el puro centro entonces voy a tratar de agarrar este carro y voy a tratar de moverme un poquito más al centro para poder encontrar a alguien ok, ok sube sube yo pienso que está todo solo porque estamos en cuarentena es mejor por eso no miro a alguien con esa mochila parece que voy a la escuela con la mochila se parece al carro del mandadito que anda así ahí va uno, ahí va uno oiga, no quiere, no quiere un taxi un Uber oiga, disculpe ¿dónde va? yo lo llevo súbese no quiso, no quiso espera que sí, espera que sí vamos a darle reversa no, no, no sigue sube oh, ni modo, no lo vamos a andar rogando a nadie vamos a pegar vamos a subirlo por aquí no, aquí es un Uber vamos por acá, vamos por acá por acá por acá vamos a encontrar unos clientes al parecer están, son dos uh, se me se quedan arriba del puente ahí va a estar el problema no, no, no quiero subir oh, tiene bastante buenos los frenos de carro espero que no te tire aceite por el escape ahí va uno, ahí va uno vamos a entrevistarlo mmm no, amigo, nos pongo a dejar así hay que hay que acabar su sufrimiento no está y esto, bueno hay bastantes cosas y si va a tener pena vamos a arriba y así vamos a ir buscando poco a poco y ya encontré otro ya encontré otro ni modo, ya que son bots ya estamos en modo en modo cuadra así que la mayoría no creo que son bots mmm, 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 mmm ¿a dónde? después que me quiten la disparación me queda, me queda suído vamos a ir rápido y por eso hacen eso voy a tratar de llenar porque si no me van a matar vamos a ver así vamos a continuar por dónde está otro ahí viene viene uno vamos a ver si quiere raíz estoy hablando de frente me muevo, me muevo, me muevo ese no lo maté yo alguien lo mató ah, ya no es lo maté yo ah, ya no es lo maté yo ah, bueno no yahhhh no me muevo, me muevo Ahorita lo alcanzamos, no se preocupen, vamos a subirnos al carro, ahorita lo alcanzamos, ahorita le damos rating, y son todos, son todos, ahí viene uno, ah, me pide paso, me pide paso, no manches, ah, ese sí le tocó, vamos por el otro, Ehhh, esta huyendo, esta huyendo, maldito el árbol, no se quito el árbol, te tenéis que quitar, pero no te quitaste pues, y viene a bote, viene otro, y si me está bastante lejos, hay que más bloquear a caminar, por eso tengo que agarrar un carro, hay que moverme, Vamos a continuar con esta travesía, Vamos a ir al siguiente, Que al parecer, allá viene, acá viene, acá viene, y me atore, me atore, me atore, me atore, me voy a mover rápidamente, si me va a matar, no quiero que, el carro acaba de aquí, Y amigos, tuviste mala suerte, este teléfono tiene muy buena sensibilidad, la verdad, hay unos que tardan en dar la vuelta que no, no me atreves nada para dar la vuelta, Voy a tratar de encontrar a uno rápidamente, y ya encontré todos, la verdad, he tenido suerte, he tenido suerte que estaba encontrando los seguidos, muchas veces doy vuelta a todo el mapa y no encuentro a nadie, ahora no, no se están encontrando, No se están encontrando los seguidos, al parecer estaba uno, y ya miro uno y me uno, así que tengo que matar, matar desde abajo porque no lo alcanzará, Vámonos, el que sigue, Y se está cerrando la zona, se está cerrando la zona, y ya nomás, quedan 22 por todos, No puedo reversión, Al parecer amigos, ya se están reuniendo todos los que quedan, todos los jugadores que quedan, y bueno, nos han tratado de encontrar a otros más, no creo que voy a batallar para encontrarlos, Se pasa que quita uno de aquí adentro, o por lo menos de aquel lado de la casa, Eso fue trampa, no manches, ni siquiera le disparé, Vamos a ayudarlo, y tenemos que ayudar a este, Hay que ser parejos, Rayos, 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 la zona, No me había dado cuenta, No me había dado cuenta, Quedan 5, quedan 5, Siempre no fue un andar de terco ahí, que lo mataron, Y no voy a nadar por qué, Esto va a estar bueno el encontrón aquí, Vámonos, vámonos, Bueno amigos ahora si vamos a ver Ataque gráfico soporta este teléfono Espera que enfoque Ya está Y bueno No soporta lo que se brilla obviamente Los FPS altos Y las sombras también Todos los podemos activar Bueno hasta aquí vamos a dejar el video pero antes que nada Vamos a ir a los saludos Como se nos había comentado Vamos a saludar a dos personas Un saludo a Oscar GP táctico Y bueno para Gabriela Zamora Pidieron saludos Si me quieren pedir saludos no olviden dejarlo en los comentarios Y bueno nos estaréis viendo en un próximo video Se lavan las manos